¿Quién es la nueva reina? Es este hombre padrote, represor, agresivo, homófobo, pero al mismo tiempo también homosexual, de closet y es como, desde mi punto de vista es como ese lado de la sociedad que tiene doble moral y que reprime y que pues no deja que la gente sea libre y sea diversa. Bueno, mi personaje es Valentina, una de las protagonistas, Valentina trabaja en un club nocturno que acá el dueño es el muñeco que se llama Monix y bueno, el personaje de Valentina quiere ser artista, ella quiere ser famosa como una artista de los ochentas a la que ella admira mucho, entonces ese es su sueño en la película, en su personaje quiere realizarse como una cantante famosa a costa de lo que sea, incluso de sacrificar la amistad con Johanna. Y ahora sí que pasar por encima de quien, pues de quien sea. El reto y la tarea que el director Fernando quería justo eso, un travesti que llevara bien ese personaje y que no cayera en estos clichés y ahora como tú dices, esta sociedad que está tan a la vez cerrada, a la vez en ciertas cosas, pues imagínate si todavía aún así en una película pones un personaje principal con estas características de a lo mejor clichés o de agredir, pues yo creo que lejos de beneficiar o de crear algo padre sería algo negativo. Pero bueno, me quedo con la posibilidad de haber contado un cuento que es en este caso Estrellas Solitarias, que sirva como reflejo de la sociedad y de cómo todavía hay gente como el muñeco o el personaje que yo interpreto y que ojalá que cada vez existan menos. Pues yo creo que se van a encontrar con una historia bien contada, una historia distinta, que si bien no es una película didáctica que quiere reeducar a nadie, pero sí tiene cierto mensaje y sí tiene cierta potencia de poder cambiar ciertos chips en ciertas personas que tal vez tienen prejuicios hacia las personas trans o a las personas travestis o a las personas LGBT en general. Entonces yo creo que eso es lo que ellos se van a llevar de sorpresa, de tener una historia donde los personajes ríen, lloran, cantan, sufren o no, pero que sufren por cosas cotidianas o por cosas como todos sufrimos y no sufren por ser una chica trans o una chica travesti. Eso es lo diferente que se van a encontrar en esta película, mucho punk, muchas canciones ochenteras, van a salir bien, van a salir bien, bien gastado su dinero.